Bacán, esto lo acabas despidiendo con ustedes, el año, la milita. Sí, hay mucha gente que se sumó. Y hace mucho que no hay. Se sumó un muerto. Pero lo que se estima es la calidad de ustedes. Y esto se llama Dayankita. ¡Bravo! Dayankita. 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 Oh, 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 I don't like it again without meavorable Por si no me voy a hacer, no me voy a hacer Por ser fiesta, no puedo hacer bien De hecho, que no voy a hacer por cares Como un día de entrada, no debo vencer Había que durar, no sabía los pobres Aunque me perdonan, no solo de su fe Por ser fiesta, no solo de su fe